Realtor.com predice más casas a la venta este invierno. En el New York Times Magazine salió este artículo, ¿cuándo se van a regresar los bienes de visa lo normal? Habló que hay mucha gente yéndose de Nueva York y también de California a Texas, entonces, y también inversores yéndose a Texas, y se ha hecho difícil que se acepte una oferta para una persona regular, entonces la gente regular se está haciendo como espectadores, y ¿cuándo se va a acabar esto? Se va a acabar cuando hay más propiedades en venta, más opciones para los compradores, que supuestamente va a pasar ahora. Normalmente salen las casas al mercado, normalmente en abril, más casas en mayo, abril, mayo, en junio. Supuestamente por Brick's Reproductible van a salir este enero, febrero y marzo. Históricamente los vendedores de Jessica Lounge, de la Asociación Nacional de Bienes Reyes, los vendedores se han mudado cuando algo en sus vidas cambia, un nuevo bebé, un matrimonio, un divorcio, un nuevo trabajo. Sin embargo, la pandemia ha infectado a todos, y para muchos esto se convirtió en un impulso para vender y hacer un negocio de vivienda. Entonces, la pandemia probablemente estimuló a los ocupantes a guardar su estadía en el hogar, ya que el tiempo en el hogar disminuyó de 10 a 8 años, según el informe, este año. Ese es el mayor cambio de un año en la tenencia de la vivienda desde que se han recopilado estos dichos datos. Entonces, la gente no está mudando por esas razones. Más gente se está mudando porque quieren oficina, quieren yardo, quieren casa más grande fuera de la ciudad por la pandemia. Entonces, los dueños de casas se están quedando por 8 años. Antes se estaban quedando por 10 años en los últimos años. Antes de 2008 eran nomás 6 años el averaje. El cambio probablemente, una cosa es que tienen más equity, como hay más equity, tienen más posibilidad de mudar. Entonces, por eso se ha quedado menos tiempo. George Rattu, de Realtor.com, dice, la pandemia ha retrasado los planes de muchos y los propietarios que buscan pasar a la siguiente etapa de vida no son una excepción. Los datos de ciertas encuestas recientes sugieren que la mayoría de los posibles vendedores se están preparando activamente para regresar al mercado de este invierno. O sea, la gente que no se mudó, aunque tenían hijos, o se casaron, o se divorciaron, o de nuevo trabajo, ahora se van a poner a la venta. Las mayores vendedores que van a ingresar al mercado este próximo año planean en los siguientes próximos 6 meses. 93% de ellos han tomado medidas para listar su casa. 28% ya están trabajando con la gente. 19% han listado. 65% planean listar este invierno. 36% han investigado el valor de su casa. Han empezado a hacer reparaciones. Han empezado a ordenar su casa para la venta. ¿Y cuál es la motivación? La motivación, quieren una oficina en casa. Quieren acercarse a amigos familiares. 32%. 33% quieren diferentes características para la casa después de pasar mucho tiempo en el lugar, que es una yarda más grande. 37% dicen que su casa ya no satisfecha de la necesidad de su familia. Quizá sus hijos ya se han crecido, no necesitan casa tan grande, o tienen familia joven y quieren cuartos para sus hijos. Entonces, los listados activos de 2017 a 2019, se ve que hay muchos activos o el número mucho más arriba. En 2020, después de la pandemia, bajaron significantemente. En 2021, aquí están a menos que en 2020. Y Realtor.com dice que se van a subir ahora y van a sobrepasar el número de casas que estaban en venta en 2020. Más casas en venta. Entonces, Daniel Hill, economista de Realtor.com. Hay más nuevos listados esta semana que vimos en este momento comparado al año pasado. El primer repunte en ocho semanas. Entonces, si está curioso de valor a su propiedad, me puede hablar sin compromiso para una evaluación conservativa, usando información cualitativa, también cualitativa, sin obligación. Si quiere vender, puede ver mi video Sell for Top Dollar. Esa estrategia se ha gustado en varias partes del condado de Los Ángeles y hasta fuera del condado. Y todas estas casas, muchas de ellas son récord en sus áreas, varias áreas. Y si está preocupado de dónde voy a mudar, si vendo mi casa tan arriba, vea el video sobre cómo encontrar propiedades fuera del mercado. Muchas gracias.